La escuela no puede convertir, no puede trasladarse al hogar. Sí, la escuela va a seguir tratando de generar aprendizajes. Las primeras propuestas tenían que ver con el cierre de la etapa diagnóstica de las escuelas, es decir, que los papás habrán visto que muchas actividades eran parecidas a lo que habían hecho en tarea de vacaciones. Luego, la propuesta ya es iniciar con aprendizajes propios del año que están transitando, los chicos que están cursando. No va a generar aprendizajes de la misma manera, van a ser otros tiempos, por supuesto que es otro espacio, a través de otro tipo de recursos. Hay como que ir habilitando eso y darnos permiso a conocer todas estas herramientas nuevas, sin por ahora comparar si es mejor o peor, porque por supuesto que lo personal, el encuentro con el otro es irreemplazable, es insustituible, pero no hay opción, digamos, ¿no? Entonces, ante la no opción, bueno, tratar de rescatar como papás lo mejor de lo que me está ofreciendo la escuela, y acompañar desde el lugar de papás, y no desde otro lugar, solo desde el lugar de papás, en el proceso de aprendizaje que haga mi hijo. Un poco, algo que fuimos conversando en otros espacios, es esto de seguir siendo papás. No transformarnos en docentes, nosotros no tenemos que explicar, no tenemos que... No quiero decir que uno no explique una duda, por supuesto no vamos a caer en un extremo de ese tipo, sino que no es que yo tenga que enseñarle la división de dos cifras, o que yo tenga que enseñarle cómo es el ciclo del agua, no. Yo leo el material que me mando, mi hijo lee el material, yo puedo ayudarlo a comprender el material, a interpretarlo, a ver qué es lo importante, si lo necesita, si es más autónomo, mejor, pero después el proceso es de él, y si no entiende, o si hay error, eso mismo puede ir al docente, porque el proceso de aprendizaje tiene esto en el aula, el error es lo cotidiano en el aula, lo que pasa es que los papás, cuando ven la carpeta, ya ven algo corregido, o algo trabajado, o algo revisado, pero en la cotidianeidad del aula se trabaja con lo que los chicos van pudiendo hacer, y lo que no van pudiendo hacer se ayudan. Bueno, ahora estos tiempos son diferentes, algo que no salió, va la maestra, la maestra dice, bueno, si de la mayoría de los chicos no comprendieron esta pregunta, quiere decir que o la formule de una manera muy compleja, o tengo que agregar algún contenido, o algún video, o alguna explicación para que puedan resolverla, ¿se entiende? Es permitir que la escuela tenga un espacio distinto, con la mejor voluntad de los papás de acompañar, pero no intentando sustituir a los docentes. Exacto, exacto. Hablamos un poco de los tiempos de la cotidianidad, donde hoy todo el mundo está dentro de la casa, donde hay roles que se siguen llevando adelante, los roles comunes, y de qué manera los integrantes de la familia pueden organizar esos tiempos dentro del hogar, y pueden organizar esos roles en función de quién por ahí colabora con esos niños que necesitan un rato de acompañamiento, porque en realidad esas actividades, porque no son tareas, son actividades que se plantean dentro del hogar. Bueno, dos o tres cuestiones que podríamos pensar desde ahí. Una es que sería ideal que haya un tiempo específico para hacer las actividades escolares. Porque si a un chico le cuesta sentarse, que lo comprendería, porque está habituado a hacerlo en otro ámbito, y no en casa tanto tiempo hacer actividades escolares, si sabe que siempre por la mañana, o siempre a la hora de la siesta, o siempre a las ocho, no sé, por decir algo, eso, los dos o tres primeros días es medio complejo, pero después dicen, bueno, aunque no tenga muchas ganas, sé que es mi momento. Hay otros que les encanta hacer las actividades escolares, y eso entonces ya no es tan necesario, porque se levantan y automáticamente desayunan y buscan hacer las actividades. Bueno, eso cada familia lo ve. Después siempre mirar en el interior de la familia qué adultos tienen mayores recursos para las distintas situaciones. A veces el papá tiene mayor paciencia, o más ganas de hacerlo, a veces la mamá, o un abuelo, o el adulto que esté disponible. Como también tenemos que disponer de tiempo para entretenimiento, y algún que otro tiempo para hacer alguna actividad física, no necesariamente todos los días, pero sí ir, digamos, generando todo esto que no tienen fuera de casa, compensarlo con algunas propuestas dentro de casa, que no van a ser igual, pero pueden asemejarse. Entonces, tal vez no merecemos una charla de, bueno, a ver, ¿a qué nos dedicamos cada uno? También tiene que ver con los tiempos en las familias, porque algunos tienen que uno de los dos, o ambos salen a trabajar, pero algún adulto queda al cuidado de los chicos. Bueno, ese adulto puede quedarse, o hacer determinada actividad de todas las que hay que hacer, es como organizar, conociéndonos un poco a nosotros como adultos, y qué recursos tenemos, qué ganas tenemos, qué deseos tenemos, qué energía tenemos, y también la de nuestros hijos. Sí, pensando también que en la casa, a lo mejor hay varios niños que tienen que hacer actividades. Claro, por supuesto. Pero bueno, cuando hay varios niños, seguro algunos son mayores. Y estos mayores también pueden ser un aporte para los más chicos. No es que necesariamente los papás de repente tenemos que estar todo el tiempo allí. A ver, si tenemos un hijo adolescente, y tenemos un niño en primer grado, que son los que hoy necesitan mucho, bien, voy a ayudarle un rato, después me siento yo a leerle las consignas, o voy a ayudarle, yo después monitoreo, chequeo. Al adolescente uno debería monitorearlo, no necesariamente debería estar acompañando demasiado, supuestamente, depende de cada hijo. Y ahí, si me permitís, me gustaría compartir esta idea de que nosotros tenemos una energía, los adultos, que no es infinita, digamos, no es ilimitada. Entonces, tenemos que pensarnos cómo nos vamos a posicionar en el día a día para no agotarnos, para llegar de bastante buen humor y demás. Entonces, a ver, como un río, ¿no? Si tiene muchas, muchas, muchas vertientes, termina, digamos, agotándose. Entonces, ver la posibilidad de decir, a ver, ¿en qué soy imprescindible? ¿En qué tengo poder de decisión? ¿En qué sí o sí tengo que ser yo? Porque yo puedo. Y elegir eso, no sé si se entiende. Sí, 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 sí. Esta es la idea de que yo no soy imprescindible, o sea, yo no decido si se sigue o no la cuarentena, por ejemplo. Entonces, pasarme un montón de tiempo leyendo información sobre eso, amargarme, hablar con distintas personas sobre eso, va mucha energía de eso, allí, en vez de estar, tal vez, en jugar a, no sé, al roomie, o a cualquier otro juego, con mis hijos. Y hoy es imprescindible que yo esté bien anímicamente para ellos y sostenerlos emocionalmente, y en lo otro, en que no tengo poder, tal vez lo dejo un poco pasar, ¿no? Hacer como ese tipo de elecciones, que hay que hacerlas siempre, pero en los momentos de crisis hay que hacerlas como más a conciencia. Hoy es un tiempo donde nosotros pensamos, ¿no? Que los adultos estamos encerrados, pero los primeros que estuvieron encerrados fueron los niños. y estamos viendo como resultado de qué manera ellos recibieron esta noticia y la llevaron adelante, digamos, durante todos estos días que estamos pasando ya de cuarentena, mucho más fácil que los adultos, porque no se escuchan muchas veces. Los nenes quieren salir corriendo por la puerta a la vereda, al contrario, se escucha como que están pasando la cuarentena y respetándola porque entendieron la consigna. Sí, sí, yo creo que si los adultos fuimos claros en que es una manera de cuidarlos y que eso es un gesto de amor, lo pueden tomar. También no nos olvidemos que muchas mamás o papás que trabajamos tal vez bastantes horas fuera de casa, en este momento estamos para ellos. No digo que pasen todas las familias, pero donde pasa, ellos tienen como un plus aquí, tienen como un regalo extra que se puedan adaptar un poco mejor. Y cuando no podemos porque trabajamos, sí creo que hay que ser como muy creativos y ver cómo les compensamos esas necesidades sociales que tienen, ¿no? Algunos papás están muy preocupados en esta cuestión de qué va a pasar con el año. Seguramente nos va a llevar medio año poder reorganizar o volver a las escuelas y después vamos a tener pocos meses dentro de las escuelas. Los profesionales de la educación, ¿qué piensan al respecto? ¿Es un año perdido? ¿Es un año donde se pueden evaluar desde un lugar muchas cosas y continuar a lo mejor con los aprendizajes el año que viene? ¿Se puede llegar a buscar soluciones concretas para que esto no sea un impacto tan profundo dentro de lo educativo? Sí, ya, hoy la educación ya se piensa siempre como proceso. Entonces, lo que no se aprende este año se seguirá aprendiendo el año que viene. Por ahí nosotros tenemos, bueno, los de la generación de 40, 50 años tenemos un poco esta idea de si no aprendió tal cosa para tercer grado repite o cuestiones así hasta me han preguntado ¿podrá repetir? Y no, no es que no pueda repetir nadie, digo, no es que no pueda rehacer un año alguien que lo necesite por otras circunstancias, pero no por estas. En estas se trata de sostener un proceso donde haya avances de aprendizajes al ritmo que se pueda y se irán haciendo las adaptaciones que se requieran. Uno no se puede adelantar demasiado porque tampoco sabemos bien cuándo es que regresamos. Y también hay que entender que cuando regresemos es como después de las vacaciones de enero del verano, ¿no? Hay como un periodo también de adaptación de todos y va a haber hasta un momento en que las escuelas vamos a tener que dejar, no sé, se me ocurren hasta recreos largos para un poco compensar estas ganas de moverse y de estar con otros chicos que ahora se están perdiendo. Pero no nos olvidemos que eso también son aprendizajes y que hoy se estén adaptando a esto de un aprendizaje para la vida, yo te diría hasta maravilloso, aunque sea nada raro, pero que ellos vean que nosotros hacemos un esfuerzo y nos adaptamos a esto y que ellos puedan adaptarse a algo que fue tan de repente, tan determinante, para ellos más, porque hace un montón que ellos dejaron de ir a la escuela, nosotros seguíamos yendo a trabajar, digamos, y poder lograrlo y salir bien de esto, imagínate el aprendizaje para las adaptaciones que la vida nos necesite, nos interpele de aquí en adelante, imagínate lo bueno que es, ¿no? desde ese lugar. No quiero pecar de optimista, pero tal vez podamos empezar a ver todos los aprendizajes que se generan en esto, que son distintos a los escolares, pero para la vida son súper ricos. Exactamente. No quiero dejar para finalizar de hablar del docente en sí, ¿no? Que hoy por hoy está cumpliendo un rol para el cual nunca estuvo preparado. Claro. Y a eso le sumamos el manejo de las tecnologías que tampoco está preparado. La ministra de Educación en el día de hoy dijo que, bueno, como nota pone un 7 a cómo está funcionando esta manera de vincularse desde otro lugar del docente con las familias, pero esto tiene un justificativo en a veces, por ejemplo, la familia no tener la conectividad para poder estar en esta ida y vuelta con la docente, y también hablamos de la tecnología y el docente, cómo también el docente se dio cuenta que falta mucho por aprender en este sentido también, ¿no? ¿Cuál es esa mirada que se percibe? Sí, yo, a ver, con respecto a los alumnos que nos pueden acceder por falta de cognitividad, por falta de dispositivos y demás, cada escuela cuando volvamos hará un trabajo como personal con esas situaciones, porque eso no se puede generalizar y tampoco se puede dejar de hacer propuestas de aprendizaje para que nadie quede afuera, y eso yo comprendo esta cuestión, eso con respecto a los alumnos, con respecto a los docentes, sí, los más jóvenes, por ejemplo, lo que percibo yo en las instituciones es que los más jóvenes son mucho más habilidosos con todo este uso de las tecnologías, los que somos más grandes estamos utilizando tutoriales para ir aprendiendo todo tipo de manejo de tecnologías, y también son aprendizajes que nos van a servir para el resto de nuestra carrera, para la vida también, pero los necesitamos aprender como todos juntos y entiendo en esto que los papás sabrán entender y tendrán paciencia con ello, por lo menos en lo que uno espera, y también nosotros, tenernos paciencia nosotros mismos y los que están en la función de directivo y demás, también poder ir contemplando cada situación. De todas maneras, que el aprendizaje se genere a través de medios informáticos no es nuevo, solo que es nuevo para chicos tan pequeños, es decir, se utiliza muchísimo en otros países ya desde la edad de adolescente, o sea, desde el secundario, por supuesto a nivel universitario y posgrados se utilizan, algunos hasta exclusivamente, pero lo novedoso y en eso también la dificultad está, en los primeros grupos de primaria y en nivel inicial. Exacto. Entonces, bueno, las propuestas, sí, no son lo ricos que serían las propuestas presenciales, pero sí son respuestas posibles, ¿no? Y los docentes, la verdad que por lo menos en la experiencia, yo estoy en tres instituciones, la creatividad es sorprendente de muchos de ellos. Exacto, también uno se tiene que poner a pensar qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido la posibilidad de hacerlo de esta manera, de no llegar a los hogares de que tantos días pasen sin que los chicos tengan un ida y vuelta con su docente o algo para hacer en el cotidiano de la escuela, ¿no? Y aparte, a ver, es este sentido de pertenencia que te da la escuela. La escuela, una de las riquezas que tiene es que uno dice yo soy estudiante de, de hecho, yo soy ex alumno de, ¿no? Es una de nuestras identidades. Exacto. Entonces, el hecho de que esa identidad siga siendo cotidiana, aunque de otra manera, es muy importante hasta para lo emocional, ¿no? También creo que para las familias, pertenecemos a una comunidad educativa que puede proponer esto y nosotros respondemos de esta manera que es la que podemos y ese sentido de pertenencia no se pierde. Y estando todos tan aislados, sentirnos pertenecientes es muy valioso. Es importante. Bueno, Mariana, utilizando la tecnología del cine, este ida y vuelta es muy interesante, todos tuvimos que ayornarnos con los avances de la tecnología e ir instalando diferentes aplicaciones. Bueno, veamos el lado positivo, el de que todos en esta cuarentena, con esta pandemia, estamos aprendiendo algo. Sí, sí, eso seguro. No necesariamente por elección, pero ya que no lo podemos elegir y nos toca, bueno, saquémosle provecho a la situación.